hola que tal familia de la playa tv salud para todos mi nombre es john fuentes y hoy vengo con una gran información para todos ustedes y señores jay balvin ya dijo que ya era hora de sacar música el paisa señala que su tiempo fuera de la cena musical ya terminó a través de sus historias de estarán el cantante jay balvin envió un mensaje a sus fans y el mundo anunciando que terminó su tiempo de descanso alejado de la música y que muy pronto lanzará nueva música el anuncio lo hizo interactuando con su perro enzo entre comillas estaba aquí hablando con enzo y me dijo que ya es hora de sacar música que ya respiramos un rato de la industria soltando así que si me da la pata vamos a soltar mucha música vamos a abusar a lo que filma como su mascota le pone la pata sobre la mano tocó un mensaje para mis fans del mundo los amo y ahora sí se les acabó la vuelta cabe recordar que jay balvin estuvo ausente de la industria y del ojo público desde septiembre de 2022 sólo hasta junio del presente año el paisa volvió a sus redes sociales en mayo de este año estrenó el tema toretto para la película rápidos y furiosos 10 y luego en junio presentó el audio del tema en alta donde contó con la colaboración de que me do o marco un tris y john chiming sí señores al parecer la nueva canción que va a soltar jay balvin será con john mico y jowell y randy bajo la producción de tiny sí señores así lo dieron a conocer en sus redes sociales a través de su instagram en donde obviamente todos los cibernautas enseguida empezaron a comentarles a compartirles todo el post que colocaron ahí bueno mi gente esperemos que este tema de verdad se lleve el corazón de todos los fanáticos y de verdad sea el punto de la historia porque así lo anunciaron a través de sus redes sociales dijeron es el punto del momento así han catalogado los fanáticos del reggaetón el punto de jay balvin yo un mico y jowell y randy en la canción colmillos que hace parte de la propuesta musical que viene desarrollando el productor puertorriqueño tiny que ha venido entregándole a la industria nuevas propuestas bueno mi gente esta canción al parecer se va a meter en el corazón de todos los fanáticos eso es lo que esperamos porque de verdad jay balvin tiene muchísimo rato que nos saca música y de verdad bueno el último el último disco que sacó fue dientes y ahora viene con colmillos con estas grandes colaboraciones que de verdad al parecer se están robando el corazón de todos los fanáticos y se están metiendo en el corazón de todos esperamos que esta canción de verdad se meta en los play de listados número uno de todo el mundo y que de verdad sea un gran palo mundial así como lo han especulado varios de los obviamente fanáticos de estos grandes artistas bueno mi gente si te gustó este vídeo no olvides darle like suscribirte ya tú sabes activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima